Muchísimas gracias, primero a mis compañeras senadoras que me acompañan, el coordinador del Verde Ecologista. Quiero agradecerle a los medios de comunicación antes que nada. Han visto ustedes la jornada, sé que quizás no han comido, son 20 para las 5 de la tarde, pero se han dado cuenta que tampoco... Eso es importante. Tampoco nosotros, y yo sí quiero de verdad manifestar mi reconocimiento a su profesionalismo, los que tenemos el privilegio de escucharlos por la radio, verlos por la televisión, leerlos en los periódicos o en las revistas, vemos el trabajo serio y responsable que llevan a cabo. Déjenme, a nombre del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista y del PRI, leerles la definición y aprobación de los dos grupos de la agenda legislativa de este periodo. Los grupos parlamentarios del PRI y del Verde Ecologista de México, en el Senado de la República, conscientes de los retos que México tiene por delante, en materia de seguridad y bienestar para los mexicanos, asumimos el compromiso de integrar una agenda legislativa que permita hacer frente a los principales retos nacionales y que contribuya a la realización del proyecto de nación que ha delineado el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. La agenda legislativa que hemos acordado tiene como base los cinco ejes prioritarios del gobierno federal para el año 2015. 1. Fortalecer el respeto a la ley y a los derechos humanos. 2. Poner las reformas en acción. 3. Transparencia y combate a la corrupción. 4. Construcción de infraestructura y vivienda. 5. Acciones contra la pobreza y el desequilibrio regional. Le pediré a Héctor Rey que les regale una copia de este folleto que nos trajo ayer Aurelio Nuño, que creo que puede ser de gran utilidad para cada una de mis compañeras y compañeras de los medios. Nuestra agenda nos va a permitir atender los temas prioritarios para los mexicanos y avanzar en los acuerdos parlamentarios necesarios para transformar a México. De acuerdo a las cinco prioridades, la primera, fortalecer el respeto a la ley y a los derechos humanos. Vamos a aprobar la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia que envió el señor Presidente de la República en el mes de diciembre del año pasado. Vamos a trabajar y aprobar la reforma a la Ley General de Educación en materia de bullying. 3. La expedición de la ley reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de audiencia para los extranjeros. 4. Expedición de la ley sobre el derecho de réplica. 5. Reformas a la ley de migración para incorporar los tratados internacionales, marco de referencia para la protección de los derechos de los migrantes. Segunda prioridad, reformas en acción. 6. Reforma política del Distrito Federal. 7. Expedición de la ley de la Fiscalía General de la República. Tercer objetivo y prioridad de la Presidencia de la República. Transparencia y combate a la corrupción. 8. Aprobaremos el paquete integral de reformas en materia de combate a la corrupción que se encuentra ya en Cámara de Diputados muy avanzada. 9. Reformas secundarias en materia de transparencia. 10. Expedición de la ley federal de juegos con apuestas y sorteos. 11. Reformas en materia de ampliación de penas en el caso de robo de combustibles. 12. Reforma constitucional en materia de disciplina financiera de estados y municipios. Cuarto objetivo. Construcción de infraestructura y de vivienda. 13. Reformas a la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 14. Reformas al marco jurídico en materia de desarrollo urbano y de vivienda. Quinto objetivo. Acciones contra la pobreza y el desequilibrio regional. 15. Reforma constitucional en materia de salarios mínimos. 16. Expedición de la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional. Y si adiciona el artículo 21 bis a la ley de planeación. Minuta de la Cámara de los Diputados. 17. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley del Instituto del Fondo Nacional para el consumo de los trabajadores, FONACOT. 18. Reformas a la ley federal de trabajo para regular los tiros verticales en las minas. Y el paquete de nombramientos pendientes que existen en el Senado de la República que les haré llegar para que sea del conocimiento de los medios de comunicación. Quiero decirles que han sido dos días llenos de trabajo con plena libertad al uso de la palabra de cualquier compañera senadora o cualquier compañero senador de los dos partidos. Debatimos a fondo temas. Tuvimos, como ustedes lo vieron, la presencia del secretario de Gobernación. Tuvimos la presencia del jefe de la oficina del presidente de la República y del consejero jurídico. La presencia del señor canciller. Tuvimos la presencia del procurador general de la República. Del presidente de nuestro partido y de la secretaria general. Terminamos con la plática y exposición del secretario de Hacienda y Crédito Público. Y tuvimos, y lo quiero decir abiertamente, a un gran anfitrión que fue el gobernador del Estado de México que estuvo atento y presente en muchísimas de las ponencias, que estuvo con sus colaboradores atentos a que se desarrollara esta sexta reunión plenaria en orden, en tranquilidad, al cual desde aquí le mando mi reconocimiento, mi agradecimiento y de verdad que todos los que venimos al Estado de México nos vamos mucho y muy satisfechos de ver cómo se trabaja con seriedad, de ver cómo el gobernador está cerca de su gente y de ver cómo está ocupado, porque la pobreza aquí en este bello y grande Estado de México se disminuye todos los días. Agradezco también al presidente del PRI aquí en el Estado de México, quien tuvo la generosidad de regalarnos a cada senadora y a cada senador una chamara roja que estuvimos usando el día de ayer y el día de hoy. Les agradezco a ustedes, sé que es hora de comer, sé que hubo alguna falla del internet que se me reportó, sé que quedó ya liberado. Les deseo un buen... En cuanto a teléfonos celulares, recorte a quien tiene derecho o no a automóviles, a vales de gasolina, yo creo que es preventivo lo que hizo la Secretaría de Hacienda y lo que más gusto me da, no se afecta ningún programa social que va directamente a la gente que más lo necesita. ¿Les habló de cuántas personas van a ser para...? No, nos dijo que haría una reunión para ya fijar reglas muy concretas y objetivos concretos con cada una de las secretarías y también de las empresas productivas. No hablo de números, dijo que la semana que viene tendrán una reunión y que tendrá también una reunión con todos los secretarios de finanzas de los estados para que ellos hagan un esfuerzo en apretarse el cinturón. ¿Al Senado va a haber algún recorte de presunto? No nos lo dijo, lo veremos, pero estoy seguro que podré, como presidente de la Junta de Coordinación Política, platicar con el presidente de la mesa directiva y hacer una reunión en la Junta para ver si hay espacios para ajustarnos el cinturón, hacerlo como lo van a hacer en el gobierno. Bueno, quiero nada más decirles que el señor gobernador dijo en la clausura que ya le había dado instrucciones a su secretario de finanzas para que hagan un recorte presupuestal del tamaño como lo está haciendo el gobierno de la República. El que no esté en mis prioridades quiere decir que no entrará en este periodo, voy a recibir a los transportistas y vamos a tener mucho cuidado con esto que salió de Cámara de Diputados. No están las prioridades del Verde Ecologista y tampoco del PRI, del Revolucionario Institucional. ¿En qué rubros diría el Senado de también hacer recortes para acompañar todo esta...? Si la política está muy clara y nos están diciendo que es un recorte a personal de confianza y a uso de teléfonos, pues haremos un recuento. O sea, el Senado tiene que demostrar también a la sociedad mexicana que en estos momentos difíciles tenemos que estar con el gobierno de la República, momentos que no son ocasionados por el gobierno ni por el presidente de la República, sino que vienen del exterior, que han pasado muchas veces en México. Yo recuerdo muy bien con el expresidente de la Madrid, que en paz descanse, pues hacíamos recortes cada tres o cuatro meses, aquí no. Se está previniendo, les quiero decir que fue muy claro, el año lo hubiéramos podido sacar con todo lo que él, el Secretario de Hacienda, con esa visión que tiene, pudo comprar el seguro del petróleo. Pudimos pasar un año difícil, pero no con recortes. Está previniendo por si viniera algún otro acontecimiento, que yo espero, como Senador de la República, que no, que ya los precios del petróleo se estabilicen. ¿Y cuánto va a durar? No depende de México. Depende, como bien lo saben ustedes, de otras instancias y de otros países. ¿El Senado de viajes, seguros de gastos médicos mayores? A ver, no dejaremos de llevar la política exterior del gobierno de la República a las instancias y a los países donde debemos estar. La ausencia de los senadores del PRI en estos dos años ha sido grande porque se les obligó a que estuvieran para tener su voto seguro. Lo que estoy seguro es que no haremos de ninguna manera turismo legislativo. Iremos a los viajes donde serían fundamentales las participaciones de mis compañeras senadoras y de mis compañeros senadores. Muchas gracias. ¿Habrá una clase económica para bajar las cosas? Presidente, eso atribuciona. Gracias, gracias.